Gonzalo Miró, a Mónica López, Sole Jiménez, hola qué tal, muy buenos días. Y también está con nosotros Emilio Silva, que ha presentado antes presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Bienvenido, muy buenos días. Con el que vamos a repasar... Desde la exhumación del cuerpo, que yo tampoco lo entiendo muy bien, reivindicar a un dictador... ¿La imagen es en favor de la familia? Sí, claro, yo creo que... Es lo que yo os decía el otro día, ¿eh? Sí, tú decías algo así. Nos estuvimos discutiendo eso, de si tenemos que darle tanta visibilidad, y yo decía que yo creo que se debería hacer sin imagen, no deberíamos tener ningún tipo de imagen de ese... El cambio de lugar no deja de ser bajada. Están todos los obstáculos, ellos están haciendo política, ¿no? Y en un momento político... Pues claro que sí, pero si ese es el problema. Y de hecho estoy comentando una frase que ha tenido poco eco, pero tiene mucha fuerza la de Karma Furcadell lo que dice. Evidentemente. Y yo entiendo que ese es el momento, es un momento de autocrítica por parte de Karma Furcadell. Yo entiendo que tienen que estar muy preocupados por lo que está pasando en Barcelona. Porque están viendo. Porque a ese punto no habíamos llegado nunca. Pero Mónica, ¿no crees que una palabra, gente que está en la calle, son borregos que siguen a pies juntillas lo que dicen los políticos? El problema es que ya está en la calle. No, no. Es que ya hemos... Ya no lo controlan. Ya estamos a un punto más. Va a durar más. Están que a Frank Anillo han recibido su onda y todo. Están contándolo con muy bien. Más información ya en los telediarios. Y bueno, ya no es blanco. Va a decir a Ana Blanco. Y eso sí que es deprimente de comunidad. ¿Cómo hacer celiaco la de ahora? Pues la tenía aquí. Pues la estabas cantando. ¿Está tareando? La estabas cantando. Sí, sí. A ver, me da sé. Y no cantas más. No quiero cantigarlo a todos. ¿Cómo era esa canción? ¿Ha recibido un WhatsApp de amor? Sí, cariño. Es que no para de mirarlo. Es que es cantar la patroción de Urca. De todas formas, es que deprima. Si lo intenta, a lo mejor lo doy. No digas nada. El de tío Julio. ¿Qué? No, no. Es que... Pero no. No. Ay, Dios mío. Por favor. Que son de los que se vean. No, no, no. Yo ya me sé por qué es esto. Y estamos en un momento... Perdona, eso tiene un nombre. Cuéntanos. A ver las aislas, ¿eh? No, vamos a ver. ¿Pero qué pasa? Esto es censura. Ha cogido los gustos. No está porque el tránsito. Quiero que sepáis que hay gente que no estamos entendiendo. Sí, sí, se explicará al final del programa. Vale. Se desvelará. Esto va por fascículos que también... Ay, todavía quedan tiendas, como decíamos, para románticos. Podrías haber reído el de Bruce Springsteen, que estaba justo, Eva. Ese sí. Yo, a ver, he traído lo mejor de cada casa. Y no es por la música que se suena mejor. ¿Es por recuperar el sonido del vino? ¿Puedo, no? Sí, sí, sí. ¿Os permitía hacer una exportación? Pero también, la tarea de cine... Se pueden pasar porque si los partes, pues... No, 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 que muy bien. Yo en el coche tengo casete. Yo es que hice una versión de... No, 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 no. Gracias.